bueno aquí ya vamos a empezar ahí con él con el viaje con el trayecto con la ruta con la aventura del callejón ya salimos pero salimos aquí por todas las las riberas las riberas del río y después a sufrir este bicho es malo aunque sea arañando no vea que estamos en el grande Charly no me gusta ver como se vea esta cámara se ve muy... si no no se ve muy... no hombre no hombre sigamos esperando y se viene Charly si salud mis flores solo el pecho se administra si si oye una par de pericos bien raro que no haya aquí si se ve que 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 no 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 palmerota este quiere que este pequeño vamos no 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 en la casa que tenía tu tía pero no es la que dijo que es el pano living no ¿Qué es esto? La gente que... ...como hier, pues yo. Oh, pues. ¿Dónde va a saber la gente que la gente que tiene? ¿Dónde va a saber? ¿Dónde va a ver? ¿Dónde va a ver? ¿Qué es eso? ¿Dónde va a ver? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ajá. ¡Váganle! ¡Ya, ya! ¡Fue todo lo que dice! 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 No está más parejo aquí Ah sí, más arriba dijo ¿Aquí? Sí Ah sí ¿Y eso con qué te comes? Dónde está el huevo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? la agarra la agarra esta asustada la agarra mira aquí puedes venir a acamparnos la agarra la agarra la agarra no, pero es que no son venenosas no son venenosas o sea, si le tienes miedo a la agarra de osito y la agarra la agarra la agarra la agarra la agarra es bueno hay una botella creo que no me mata el agua de la agarra ah ya esta bien filtrada pero ya que si veo pero yo no entiendo porque esta onda no se ve bien el video el video viva viva hay otro más pequeño ahí adelante vamos a rinar no es viva la agarra es una marquilla hay un Es tan bonito Ay, pero es que acantilado esto Pero es que como que va disminuyendo la altura Acantilado Me voy a volver al diario Ay, esta buena esta, esta posa para bañarse La campada va a echar Nosotros somos acentos naturales Las siete cascadas Tamanique Otra banda ¿Las otras más llamadas naturales? En Guatemala Unos amates Las cascadonas Igual que allá La regamos nosotros Otra vez Bueno, vamos a volver a este rato Llevamos casi los diez minutos Ah, si, ahí se ve Se ve, es que viene al lado Ahí está para bañarse ¿Dónde bañaste? Sí Vale, chirenito Llevo volando Ah, cuidado Parejo Una batería En radio Calmate La venceremos Echale que vamos a la radio venceremos Mira, desarmada De la vivencia Hey, si, ahí está ¿Vos? Sí ¡Gracias! Sí De la vivencia Este es el pez 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 Gracias por ver el video.